Música Me viste de mi misma copa, tan lo parénti contigo La miel que amargó a tu labio, por miel negaron los míos Seguí tus pasos tras de ti por los caminos, pa' convertirme en el juguete de tu antón Y pa' no veas marcea de tu cariño, ser reconciente la alegría de mi son Por ti rompí con mi ente, por ti acabaron todos mis amigos Por ti soy como el demente que va vagando por los caminos Eres mi cruz y mi cadena, cadena, eres la cepa de mi aliento Déjate de mi vera, de mi vera, tormento de mi tormento Y rompí con mi ente, por ti acabaron todos mis amigos Por ti soy como el demente que va vagando por los caminos Eres mi cruz y mi cadena, cadena, eres la cepa de mi aliento Aléjate de mi vera, alejate de mi vera, tormento de mi Por ti, tormento de mi aliento Muchísimas gracias